Las cosas claras para la paz. Este martes arranca el programa Descubre tu Patrimonio con escolares de cuarto, quinto y sexto de primaria de 20 unidades educativas. Tenemos programado llegar a 20 unidades educativas de los barrios de Cotaúma y de la zona sur. Y bueno, lo vamos a hacer de una forma divertida, de una forma dinámica, con una obra de teatro y con un material informativo que va a ser entregado a los niños. La Dirección Municipal de Deportes realizó la segunda entrega de material deportivo para los equipos femeninos de Adel Paz. Con una caminata, los adultos mayores le dicen a la ciudadanía que llevan una vida activa y que promueven hábitos saludables. El Centro Cultural Los Andes abre sus puertas en la zona de Sopocachi, con actividades culturales gratuitas dirigidas a los jóvenes. Las cosas claras para la paz.